¡Sajista, se hace todo! No está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Corazón enamorado, esclavo de tu amor Vagabundo que agoniza de dolor Veo pasar en las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alma sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón de enamorar Surgiré el lamento de este corazón ilusional Pero no te voy a perdonar que el tiempo sabe y sanará Estas viejas tapas no funcionarán Lloraré las penas de mi corazón de enamorar Surgiré el lamento de este corazón ilusional Sé que tu cabello no voy a llamar Pero el tiempo sabe y sanará Estas viejas tapas en mi corazón de enamorar Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Corazón enamorado, esclavo de tu amor Vagabundo que agoniza de dolor Veo pasar en las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alma sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón de enamorar Y en la luz del alma sé que tú me extrañará Y en la luz del alma sé que tú me extrañarás Y en la luz del alma sé que tú me extrañarás ¡Vamos!